Gracias a la gente de Yuris P. por la invitación. Espero que no sea la primera ni la última, particularmente la primera. Estuve escuchándote. Este es un tema también que estaría o está dentro de la preparación para este concurso que está cerca de la Zona Fil. Y bueno, seguramente para tener otro tipo de conocimiento también, de hecho. A ver, el hostigamiento sexual es un tema pues muy delicado y que muchas veces muy poco se habla, en el ámbito laboral me refiero. En la experiencia hemos visto casos, varios, varios casos. Y hemos tomado conocimiento incluso a veces de otros, pero no por la misma persona que ha sido o que es hostigada, sino por otras personas. Incluso estas otras personas llegan y nos dicen, nos cuentan a nosotros como ente fiscalizador, que la persona que está siendo presuntamente hostigada no quiere decir nada, no quiere hablar, no quiere denunciar. ¿Por qué? Por el temor muchas veces de poder perder el trabajo. Pero eso no debería ser así. No debería ser así. ¿Por qué? Porque el empleador tiene mucha responsabilidad, como vamos a ver más adelante. El empleador tiene mucha responsabilidad en que esto no pase. Esto no tiene que pasar. No tendría que pasar. Por eso es que la responsabilidad, yo le doy mucha responsabilidad al empleador. El tema de la prevención en los casos de hostigamiento sexual en el trabajo es fundamental. Seguro que es fundamental. Pero eso es como un preámbulo y vamos a ver. El tema de la hostigamiento sexual pues tiene varias. La normativa es diversa. Desde el ámbito internacional, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene pronunciamientos, tiene el convenio, por ejemplo, la 611 a la discriminación y el empleo. Ellos los enfocan desde el ámbito del perjuicio de la discriminación mayormente hacia las mujeres. En el caso de la discriminación en el empleo. Pero en la normativa nacional, la Constitución Política, seguro. Artículo 1 de la Constitución. Artículo 1 de la Constitución. Respeto a la dignidad. Seguro que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hablamos del respeto a la dignidad, a la libertad, a la intimidad. Y el artículo 23 también. El artículo 2 te habla de eso. El artículo 23 también de la Constitución. Y otras normas. Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La protección frente al hostigamiento sexual. El decreto legislativo 728, que lo conocemos, lo conocemos, al menos los que somos abogados, lo conocemos muy bien. Los que nos dedicamos en este caso al derecho laboral. Conocemos muy bien esta norma. Su texto único ordenado es el decreto supremo 003-97-TR, que ya te habla del hostigamiento sexual como un acto de hostilidad. Y, en la verdad, esta norma sobre el hostigamiento sexual como este acto de hostilidad, en este caso, nosotros lo consideramos como un despido indirecto. ¿Sí? Un despido indirecto que también lo vamos a hablar de repente un poquito más adelante. A ver, por otro lado, otra norma, y que es que a muchos empleadores, sobre todo, sobre todo a los empleadores, les da cierto temor que ven a la zona fil como un cuco. A veces nos dicen eso, ¿verdad? A veces nos dicen eso. Pero no es tanto así. Pero nosotros tenemos una norma. La Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento, esta norma, básicamente, es la que se va a encargar de ver, de determinar administrativamente, ojo, administrativamente, si un empleador cometió algún tipo de infracción en el ámbito laboral, refiriéndose al tema del hostigamiento sexual. Ámbito administrativo, digo, ojo, después también podríamos hablar, abajo está el ámbito penal, del hostigamiento sexual o acoso sexual, como habla el Código Penal, es un delito. La Ley 27942, que es la ley que habla expresamente sobre el hostigamiento sexual. Textualmente se denomina Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Su reglamento también, pues. Esta ley también tiene su reglamento. Y en el ámbito administrativo, ¿sí? La SUNAFIR tiene un protocolo de cómo investiga estos casos. Pones ese protocolo, el protocolo, la de su versión 2, protocolo número 07 que en 2019 es SUNAFIR, que fue aprobada, en la versión 2 fue aprobada el año 2022, con la resolución de superintendencia 257. Este es un protocolo donde te da las pautas, donde te da los lineamientos de cómo es el procedimiento, cómo es la investigación en el ámbito administrativo. Seguro que lo vamos a ver más adelante también. Y ese es el ámbito administrativo que les hablaba de la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento. Pero no solamente podría existir responsabilidad administrativa en casos de estudiamiento sexual. También ámbito penal. Seguro. ¿Y por qué no civil? También. Si la norma también te habla que de repente pudieras ir en caso de indemnización por daños y perjudicios. Seguro. ¿Sí? Así es que hay que tener mucho cuidado ahí. Estas son las normas. Algunas seguramente por ahí hay otras. Pero para no serán muy largas. Pero prestemos atención acá. Prestemos atención. El hostigamiento sexual es uno de los problemas más frecuentes y menos reconocidos en distintos ámbitos. Se dice laborales, educativos, entre otros. Es lo que les dije al inicio. Es un problema frecuente y menos reconocido. Sí. Porque como les dije en mi experiencia hay casos muchos casos que a veces nosotros como autoridades desconocemos. No tenemos conocimiento. ¿Por qué? Porque la misma persona o el mismo trabajador no lo denuncia. No denuncia. Entonces hemos tomado casos hemos tomado casos de que han sido otras personas las que nos han comunicado a nosotros. No el mismo trabajador. Por eso te dices menos reconocidos y hay en distintos ámbitos no solamente en el ámbito laboral. ¿Sí? Es una forma de violencia que afecta tanto a hombres y como a mujeres. Es correcto. Es un tipo de violencia y tanto así que la OIT considera que este tipo de violencia afecta a la seguridad y a la salud del trabajador. la OIT la Organización Internacional del Trabajo y que dice que no solamente afecta pues a varones o mujeres indistintamente porque el hostigamiento puede ser de varón a mujer puede ser de mujer a varón puede ser de varón a varón puede ser de mujer a mujer no importa al final es violencia indistintamente si son varones o mujeres sin embargo te dice este problema impacta en mayor medida a las mujeres eso sí también es verdad producto de una serie de ideas y estereotipos que vamos a hablar seguramente en un ratito estereotipos de género cuando hablamos de connotación sexista ¿será igual connotación sexual con connotación sexista? vamos a ver ¿sí? lo vamos a ver en un ratito pero esto es verdad que mayormente se ven los casos pues en la mujer de varón a mujer ¿y qué es el hostigamiento sexual? ¿qué cosa es el hostigamiento sexual? es una forma de violencia seguro porque te va a afectar muchas cosas afecta muchas cosas y cuando lleguemos vamos a ver algunos principios ¿sí? algunos principios que te habla el reglamento de la ley ahí nos vamos a dar cuenta te digo es una forma de violencia sí les repito la misma organización internacional del trabajo la OIT considera que este tipo de violencia afecta la seguridad y la salud del trabajo miren miren la connotación que tiene ¿sí? ¿y cómo se configura? lo que les dije hace un momento a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual por un lado o una conducta de naturaleza o connotación sexista ¿será lo mismo? ¿cuál es la diferencia? la vamos a ver en un ratito ¿pero qué es lo importante acá? dice conducta de naturaleza o connotación sexual o conducta de naturaleza de connotación sexista no deseada por la persona contra la que se dirige ¿sí? o sea a la otra persona no le gusta lo que tú le dices pues muchas veces no te lo dice oye no me gustó tu comentario no te lo dice o o que de repente la tu jefa o tu jefe te por ahí te lanza un piropo ¿tú se lo pediste? no tú deseaste que te diga ese piropo no y si no te gusta ¿entienden? ese es el hostigamiento sexual o sea y lo que les digo es un momento casos de que un piropo ese es un machista dice no un piropo que no hace daño ¿no? pero pero la otra gente a la otra persona no le puede gustar tu piropo por más bonito que sea por más bonito que sea no le gusta entonces te lo puede decir directamente o como también a veces no te lo puede decir pero la incomodidad está ¿sí? o esa persona se lo cuenta a otra persona entonces dice esta conducta puede crear un ambiente intimidatorio o humillante seguro seguro que sí o afectar la actividad o situación laboral aunque no necesariamente se requiere de dichas consecuencias eso es verdad pero a ver los trabajadores un trabajador X hombre o mujer que tenga o que siempre o que esté en constante no sé situaciones con el compañero con el jefe de que le esté enviando o mandando alguna indirecta de repente con connotación sexual o sexista no lo sé ahorita vamos a ver la diferencia o sea ese trabajador ¿cómo podría estar tranquilo trabajar tranquilo si de repente ojo incluso hasta con las miradas incluso hasta con las miradas ¿sí? ¿y cómo podría estar tranquilo por ejemplo de repente su forma de vestir de alguien de una chica de una mujer es de repente usar faltas cortas eso no quiere decir que está estaría provocándole a los varones como para que la estén mirando ese ambiente hostil o se puede volver hostil humillante seguro para la persona afectar y puede afectar la actividad de una situación laboral seguro seguro que puede puede afectar y dice no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta para que sea hostigamiento sexual no necesitas que la persona te diga o te rechace no no se necesita para que se configure el hostigamiento sexual o que esto sea reiterado no se necesita ¿sí? no se requiere acreditar esto en una posible investigación y aquí está lo que les digo vamos a ver de qué se trata la conducta de naturaleza con notación sexual con lo la conducta de naturaleza con notación sexista ¿sí? a ver empecemos por la primera conducta de naturaleza con notación sexual comportamientos o actos físicos verbales gestuales u otros de connotación sexual tales como te dice comentarios insinuciones observaciones o miradas lascivas que es lo que les dije hace un momento también las miradas lascivas son esas miradas pero que tienen directo se los digo deseo sexual esas son las miradas lascivas exhibición exhibición exposición de material pornográfico no le puedes estar enseñando a tu compañera videos pornográficos con qué con qué intención le haces o enviándole cosas al whatsapp al whatsapp de la compañera videos o material pornográfico cuál es la intención tocamientos menos roces menos acercamientos corporales exigencias o proposiciones sexuales contacto virtual a veces conversaciones por whatsapp entre otras de similar naturaleza entonces se dan cuenta esta conducta de naturaleza connotación sexual es básicamente ¿sí? así como como lo estamos viendo supuestos que tienen que ver con la sexualidad con lo sexual más que con la sexualidad con lo sexual ¿sí? proposiciones sexuales que te la pueden hacer directa o indirectamente seguro insinuaciones cuando te acercas cuando te acercas al compañero o la compañera como se ve en la foto que le coges el hombro oye ¿con qué confianza? y si te dicen que retires la mano del hombro pues sácala ¿no? es porque esa persona no está a gusto ahí con tu presencia al costado es que hay que tener mucho mucho cuidado con esto mucho cuidado con esto y vamos por el otro lado que le decía a ver si si es si son iguales o son distintos la naturaleza de la conducta de naturaleza con connotación sexista son aquellos comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos roles o espacios propios que suponen la subordinación del sexo género respecto del otro estereotipos lo que hablábamos hace rato a ver en la foto te dice la que no enseña no vende ¿qué es eso? o sea no sé a ver hablando directo alguna hablamos hablamos de mujeres alguna mujer trabajadora que va con vestido largo o que va con pantalón siempre ¿qué es eso de estar diciéndole la que no enseña no vende? no ¿a ti qué te importa si ella va con falda larga vestido largo eso no tiene no tiene nada que ver eso es lo sexista ese estereotipo lo otro te dice en la primera foto dice mi éxito la verdad no depende del escote habla ella del escote o sea al varón quiere que su compañera venga con venga con un escote vestido acá en la pierna o si no acá en la parte delantera no eso no puede ser en la otra foto no seas nena ¿qué qué quiere dar a entender? ser niña no significa ser cobarde o débil no lo abuses como sinónimo o sea ¿por qué tendrías que decirle eso? ¿porque se porta como una niña? ¿o porque te dice que no puede venir así con escote o o no puede vestir no puede venir con falda con falda corta? no eso no la otra foto ese trabajo es de hombres tampoco poco si la mujer puede desarrollar ese trabajo pues que lo haga si la mujer puede desarrollar ese trabajo ¿por qué no lo puede hacer? más bien con estas con estas este frases así de connotación así en puesto le llaman connotación sexista estarías de una u otra manera discriminando a la mujer porque piensan que ese trabajo solamente es para los hombres cuando la mujer también lo puede hacer ¿sí? se dan cuenta los dos las dos este las dos conductas connotación sexual y connotación sexista en este caso la que veo más así es que se que se que se pega un poco al tema al tema de los tiramientos sexuales es la primera foto lo que no se enseña lo que no enseña no vende ¿qué es eso? ¿por qué tendría que venir así toda no sé como escorte? ¿entienden? ese es el tema ¿quién puede ser víctima de estribamiento sexual? ¿quién puede ser víctima de estribamiento sexual? cualquier persona cualquier persona puede ser víctima de estribamiento sexual laboral independientemente de su edad de su sexo identidad orientación nacionalidad o aspecto físico cualquier persona como les dije no solamente es de varón a mujer ¿sí? también puede haber de mujer a varón con la foto puede haber de mujer a mujer de varón a varón sí hemos visto casos hemos visto casos de varón a varón en una institución del Estado no voy a decir cuál pero es un régimen 728 que es lo que lo que vemos en su perfil entonces cualquiera puede ser víctima cualquier persona puede ser víctima de estribamiento sexual en el ámbito en el trabajo miren la primera foto varón varón la segunda la segunda la segunda dos chicas y la tercera también que puede ser tu compañera puede ser tu jefa en este caso no hay diferencia ahora el estribamiento sexual no hay jerarquías por decirlo así no hay que el el superior jerárquico tu jefe hacia abajo no no o de mismo nivel seguro seguro también eso se investiga entonces ya sabemos cualquier persona puede ser víctima de estribamiento sexual olo independiente independiente se dice de su edad su sexo identidad orientación nacionalidad o aspecto físico y cuáles son las manifestaciones del estribamiento sexual esto también está en la norma lo que estamos hablando está en la norma ¿no? ¿cuáles son estas manifestaciones? por ejemplo acercamientos corporales roces tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima ¿se acuerdan la primera la definición cuando hablábamos de estribamiento sexual? esta esta o estos actos o estas actitudes de una persona hacia otra es no deseada por la otra persona no deseada y esta persona al sentir ¿sí? al sentir estos actos o actuaciones de la otra persona pues se va a sentir ofendida se va a sentir en muchos casos hasta inmigrada discriminada ¿por qué no? seguro esta manifestación de está a ver no sé preguntando algo pero ¿por qué te acercas a preguntar? porque no me puedes preguntar un poco más lejos no soy sordo o sorda ¿no? me puedes preguntar ¿por qué te acercas necesariamente a decirme algo o a mi costado o atrás mío para que puedas decirme algo no necesitas estar cerca a mí para que me puedas decir algo ¿no? otro uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista lo que hemos visto hace un momento que pueden ser escritos o pueden ser verbales ¿sí? insinuaciones sexuales proposiciones algunos son mucho más atrevidos gestos obscenos mucho más atrevidos o sea pensando que con estos gestos le va le puede gustar a la otra persona cuando es todo lo contrario cuando es todo lo contrario dice gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual ¿por qué tendrías que enviarle por ejemplo este videos de pornografía a tu compañero a tu compañera si no le gusta puede ser que no te lo diga porque puede ser que tú seas su jefe o su jefa y no te lo dice no te lo dice que lo que tú le envías le incomoda no te lo dice como le dije en su momento muchas veces muchas veces por temor a perder el trabajo porque a veces los contratan tienen un contrato a plazo fijo un contrato sujeto a modalidad entonces si llega el fin de mes y ya no te renuevan el contrato y muchas veces pasa eso entonces la otra persona se va a sentir humillada seguro hostil en un ambiente hostil ustedes creen que ese trabajador va a poder laborar tranquilo o tranquila tenga la seguridad que no tenga la seguridad que no otra amenazas mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o grave su dignidad hablamos de la dignidad al comienzo cuando hablamos de la constitución seguro que sí a ver en el caso en el ejemplo anterior qué pasa si no si no aceptas lo que te pido podría ser le puede decir podría ser que no que no te renueve el contrato y te olvides depende de ti quieres que te renueve el contrato como es es una amenaza claro que es una amenaza claro que es una amenaza la está amenazando de que si no pasa algo con él o si no accede él como tiene de repente esa jerarquía superior puede ser el jefe y no le rende el contrato quiere seguir trabajando entonces tiene que pasar esto esa es una amenaza claro que es una amenaza otro promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación laboral o futura a cambio de favores sexuales algo parecido con lo de abajo lo de abajo es una amenaza esto vuelta es una promesa ¿sí? de que le puede dar un trato preferente dice le podría dar un trato preferente por ejemplo te podría aumentar el sueldo te prometo ¿sí? en el ejemplo anterior de repente esa trabajadora tenía un contrato a plazo fijo pero en este de repente es un contrato a plazo indeterminado pero por ahí estaba no sé ya tiene tiempo en la empresa llega alguien y se aprovecha le promete por ejemplo que le podría aumentar el sueldo ¿a cambio de qué? favor sexual otro el trato ofensivo hostil por el rechazo de las conductas antes señaladas ¿qué pasa si la persona a la que la amenazan a la que le prometen rechaza? entonces el otro u otra como represalia ¿sí? como represalia lo trata de hostilizar como ven en la foto ahí es una pulpo seguro puede hacer miles cosas ¿sí? pero lo hacen con el ánimo ¿de qué? ¿de hostilizarla? ¿de aburrirla? ¿por qué no? sabemos que los actos de hostilización son equiparables a un despido indirecto porque lo que se trata es de que se aburra ese trabajador y se vaya podría darse el caso seguro ¿por qué? porque la otra una persona la rechazó a la otra y está sintiéndose sintiéndose rechazado toma estas actitudes hostiles contra la otra trabajadora esas son nuevas manifestaciones no olvidar no olvidar que el hostigamiento sexual se configura como les dije también hace un momento independientemente de que existen grados de jerarquía entre la persona hostigada o la hostigadora no se necesita para que exista el hostigamiento sexual que este venga del superior jerárquico hacia abajo no no se necesita se dice se puede configurar o se configura independientemente de si existe grado no o no de jerarquía puede ser de misma jerarquía también mismo nivel también también otra también se configura independientemente de si el acto de estudiamiento sexual se produce durante o fuera de la jornada de trabajo hay que tener cuidado también allí mucho cuidado también allí ya porque no necesariamente tiene que ser dentro de la jornada de trabajo oye pero no sé yo la invité a salir o la invité no sé pero ella ya no estaba en la jornada de trabajo ya no estaba ya había cumplido las ocho horas ¿estabas dentro del centro de trabajo todavía? sí seguro y el tercero es si este ocurre o no en el lugar o ambiente de trabajo puede ser en otro lado ¿qué tal si se encontraron en la en la en el café en la cafetería a la vuelta del trabajo? y empiezan con lo que hemos conversado estos actos que vienen con mutación sexual o sexista oye pero yo le estoy a ella diciendo algo no quiero decir fastidiando diciendo algo pero ya no estoy en el trabajo tampoco estoy dentro de la jornada de trabajo no tiene nada que ver eso la norma es clara y te dice que los tenimientos sexuales independientemente de si estás dentro 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 fuera de tu jornada de trabajo o dentro o fuera de tu ambiente de trabajo o centro de trabajo y no necesitas si hay saber si es tu jefe o no es tu jefe o es tu o es tu inferior o no no se necesita eso y que es lo más importante que están resaltados acá en Roma son situaciones producidas en el marco de una relación laboral el hecho de que usted fuera de jornada de trabajo pero la relación laboral existe no estás en el centro de trabajo la relación laboral existe la primera sí de jerarquía de hecho la relación laboral existe si tengan cuidado aquí tengan mucho cuidado y aquí bueno esa es la primera parte para tener en cuenta de que es el hostigamiento sexual la primera parte que hemos conversado hemos hablado es sobre qué es el hostigamiento sexual sí hemos dicho que puede ser algunos actos actuaciones de los trabajadores estamos hablando directamente del ámbito laboral de los trabajadores los actos que tienen con votación sexual o con votación sexista sí hemos visto ambos pero al inicio al empezar la la ponencia yo le yo les hablaba de la responsabilidad del empleado y dónde está esta responsabilidad justamente en la prevención en la prevención que debe hacer el empleador para prevenir el hostigamiento sexual el reglamento de la ley 27942 que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual te habla de algunos principios en su artículo 4 de algunos principios unos seguros fundamentales algunos son constitucionales por ejemplo el principio de dignidad y defensa de la persona esto está en la constitución esto está en la constitución política nuestra constitución política del Perú si cuando este principio habla de la dignidad la defensa de la persona te habla del fin supremo si del fin supremo y de que toda persona tiene derecho a que se le respeta todas las personas todas sin excepción sin excepción entonces este es un principio si bien acoge la el reglamento de la ley pero es un principio que viene de la constitución es un principio constitucional pues es un derecho constitucional el derecho a la dignidad el derecho a que te sientas a que trabajes tranquilo que te respeten como persona que te respeten como ser humano que no te vean de repente como un quiero quiero de repente me excedo pero que no te ven como un objeto sexual si te ven así pues estarían vulnerando la dignidad de esa persona este principio por eso les digo el reglamento lo acoge pero viene de arriba viene de más arriba otro principio el principio de gozar de un ambiente saludable y armonioso ojo y esto también y esto tiene que ver con el tema de seguridad y salud en trabajo pero viéndolo el tema de seguridad y salud en trabajo no solamente en el ámbito del aspecto físico de que tienes que tener tus CPP o comprarte tu seguro no, 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 no por ese lado por ese lado no no lo veamos así porque como ya les dije es la tercera vez que lo estoy repitiendo la OIT considera el hostigamiento sexual como una vulneración a la seguridad y salud en el trabajo entonces cuando es un ambiente saludable y armonioso no pensemos un ambiente físico que tiene que estar muy bien acondicionado no en el caso del hostigamiento sexual el ambiente saludable es de que te lleves bien con los compañeros en armonía en paz en el caso del hostigamiento sexual que no te estén mirando con otros ojos que no te estén diciendo cosas que no deben que no te estén insinuando que no te estén prometiendo que no te estén amenazando a eso se refiere este principio usted dice gozar de un ambiente saludable y armonioso repito no lo veamos como un ambiente físico que tiene que tener todas las comunidades acondicionamiento y todo no 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 ese es el respeto que tiene el trabajador como persona ese derecho que tiene de que lo respeten como persona si viene con una falda corta pues es problema de ella o de nadie más si viene el varón de repente no sé le gusta ponerse tan de moda los pantalones apretados pero es un problema de él no tiene por qué importarles a los demás no tiene por qué estar diciéndole oye en sexista oye porque no viene mejor con un escote que se es eso no se puede hacer ese es el ambiente saludable y armonioso otro principio el principio de igualdad y no discriminación por razones de género por supuesto esto es un principio también fundamental fundamental constitución ¿sí? igualdad el de connotación sexista oye ese trabajo es para para varones ¿por qué? pero si yo lo puedo hacer o la chica lo puede hacer la mujer lo puede hacer ¿por qué no lo puede hacer? ¿por qué no? no que es un trabajo de varones no no tampoco tampoco pues tampoco tampoco ¿sí? otro principio el principio de respeto a la integridad personal tiene que ver seguro con el derecho a la humanidad también y la defensa del corazón ojo y no solo cuando hablo de integridad no solamente digamos la integridad física del trabajador o de trabajadora no no solamente el físico también es lo emocional también es lo psíquico también es lo moral la integridad en conjunto no la no solo la integridad física que te pueda te pueda dar un golpe no 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 debamos entenderlo esta integridad personal ojo debamos entenderlo con que los actos o las palabras que tú le dices a tu compañero o a tu compañera que tengan alguna connotación sexual o sexista pueden dañarla en su integridad no física de repente pero sí emocional pero sí psicológica o psíquica pero sí moral ese respeto que nos debemos o que nos debemos entre personas en este caso entre trabajadores para que no afecte nuestra integridad otro principio principio de intervención inmediata y oportuna ¿de quién? ¿a qué se refiere esto? inmediata y oportuna ¿de quién? de las personas de los órganos que están encargados de ver el tema del hostigamiento sexual es la institución del Estado en las empresas si la norma te da algunos plazos son muy cortos pues hay que cumplirlo si recibes una denuncia de hostigamiento sexual pues hay que atender como dice la norma la norma te da días lo vamos a ver hace un ratito la intervención es inmediata y oportuna ¿por qué oportuna? porque muchas veces se necesita que se le otorgue una medida de protección al trabajador que denuncia un caso de hostigamiento sexual y si no lo haces oportuna puede ser que ese problema sea grande porque vas a tener al hostigador y al hostigado allí trabajar continuando allí juntos todos los días todo el día entonces esa oportunidad esa intervención inmediata y oportuna de eso se trata el servicio que respeten las personas las autoridades encargadas que respeten lo que te dicen la norma otro principio el principio de confidencialidad por supuesto a nadie le interesa si tú presentaste un caso de hostigamiento una denuncia de hostigamiento sexual si no tienes por qué no tienen por qué estar el que la recibe por ejemplo normalmente son el jefe de recursos humanos jefe no tiene por qué estar divulgando oye tal persona mira ha presentado una denuncia por dicen que el señor tal lo está hostigando a la sexual también le está pidiendo algo a cambio de no no este principio de confidencialidad es muy muy importante no tiene por qué estar ventilándose solamente atañen a las personas al que recibe la denuncia y al que investiga que es el comité o el delegado solamente compete a ellos a ellos son los que tienen que saber no tienen por qué estar divulgándose no tienen por qué estar sacando si se presentó no se pensó mira que dijo esto que dijo lo otro no no otro principio es el principio del debido procedimiento como tal desde que se presenta la queja o la denuncia o la denuncia se inicia un procedimiento se tiene que investigar dentro dentro de la institución o dentro de la empresa se tiene que investigar entonces esta investigación siempre se tiene que hacer respetando el principio del debido procedimiento es un principio fundamental también el derecho fundamental ¿sí? no se puede vulnerar ese derecho por ejemplo aquí en el debido procedimiento seguro se tiene que respetarse el derecho de por ejemplo ofrecer medios preguntarios escuchar a la parte seguro la otra parte tiene derecho a ser escuchado la otra parte seguro que también tiene derecho a presentar algún medio de prueba claro ese es el debido procedimiento y si se vulnera ese derecho esos derechos ese o esos derechos seguro que puede ser un procedimiento viciado un procedimiento viciado que caería en responsabilidad los que están encargados del procedimiento otro principio es el el principio de impulso de oficio es un principio del derecho administrativo como el que viene también pero el impulso de oficio es que si hay un procedimiento establecido y tiene por allí que seguir una secuencia pues hay que seguirla con los plazos seguro la misma institución es la que tiene que impulsar el procedimiento no esperar a que el denunciante te diga oiga comité o delegado mire ya cuánto tiempo ha pasado y y no hay nada eso no puede pasar este impulso de oficio que la misma autoridad o el mismo órgano encargado por ejemplo de investigar de hacer la investigación de llevar el procedimiento tiene que hacerlo pues se dice de oficio no esperar a que te digan algo y lo otro es el informalismo que por mera formalidad o por algunas formalidades que se pudieran subsanar dentro del procedimiento no vas a estar no vas a estar este suspendiendo o atrasando el procedimiento si son cosas que se pueden subsanar solucionar rápido pues que se haga que no que que tienen que presentarse no 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 si se pueden hacer el principio del informalismo es ese si que ante eventualmente eventualmente por allí que falte algo de forma pero si ya lo puedes subsanar ahí hazlo no esperes no que te presentalo con un escrito no sé y se dilata el tiempo se dilata el proceso no es eso y es que tiene que ver con el otro de la celeridad el principio también de la celeridad también es importante pues hablábamos del principio intervención inmediata inmediata y oportuna es por el tema de la le digo de repente la medida de protección que se le puede dar al al denunciante y el principio de celeridad es de que si los plazos te dicen tantos días pues se respeta porque seguro seguro que no es para nada bonito de que el denunciante esté esté en una situación así y tampoco seguro para el para el para el denunciado ambos quieren que esto se termine rápido seguro el otro principio en caso ojo en caso de que el trabajador o trabajadora sea un adolescente siempre siempre tiene que prevalecer el principio de interés superior del niño niña y adolescente porque sabido es que los trabajos de adolescentes no todos están prohibidos hay trabajos que si están permitidos que pueden trabajar niños o adolescentes de 14 y hasta antes de cumplir 18 años 14 y 15 años pueden trabajar hasta 4 horas 16 y 17 años hasta 6 horas claro siempre y cuando tenga la autorización de la autoridad administrativa del trabajo que es o el ministerio del trabajo o las gerencias o direcciones regionales en las diferentes departamentos o regiones de Perú necesariamente tienen que tener una autorización de esta autoridad administrativa del trabajo si no la tienen no pueden trabajar su nafil fiscaliza esto seguro seguro pero en el caso de estigamiento sexual lo que va a primar es justamente este principio de interés superior del niño adolescente puede ser que un adolescente o un adolescente esté trabajando y pueda sufrir este tipo de estigabilidad por estigamiento sexual entonces se se agrega este principio para proteger a este niño o niña o adolescente y el otro el último es el principio de no revictimización oye si ya le preguntaste una vez cómo fue que te dije o cómo cómo pasaron las cosas ya pues una sola vez no le vas a estar preguntando porque le vas a estar haciendo recordar recordar cosas que no debe si ya fue víctima o está siendo víctima no la revictimices es lo que te dice este principio si si ya te están diciendo o en su denuncia te está poniendo o si le has tomado su manifestación y te está diciendo te está detallando y que después vuelta vas a pedir algo que te aclare o que no me quedó claro a ver cuéntame de nuevo no eso ya eso no se puede hacer este es el principio de no revictimización de no revictimizar a la víctima por eso se llama revictimización esto es lo medio estos principios muy importantes tienen que ver mucho con la prevención del hostigamiento sexual y la responsabilidad de esta prevención es el empleador que te dice la norma por ejemplo que te dice la norma que tiene que hacer el empleador evaluación y diagnóstico la norma te habla de evaluación anual evaluación anual para evitar posibles casos de hostigamiento sexual un diagnóstico hay unos cuestionarios que se hacen unas preguntas que se hacen con los trabajadores preguntas como por ejemplo ¿has recibido alguna sugerencia por ahí sexual de algún compañero o jefe tuyo te ha insinuado o te ha dicho o te ha comunicado o manifestado algo que tenga connotación sexual o sexista hay unos cuestionarios que dependen de cada institución de cómo lo hace pero siempre y cuando tampoco se unere el derecho de la persona que lo estás entrevistando porque no le puedes preguntar cualquier cosa tampoco ese es el diagnóstico ¿sí? capacitaciones seguro se tienen que incapacitar al inicio de la relación laboral ¿sí? una capacitación especializada anual especializada por recursos humanos quien al comité también de intervención para el asesoramiento sexual y los más involucrados en la investigación esto no es obligatorio para las MIPES siempre y cuando estén registradas como Remip en el Ministerio de Trabajo ¿qué más habla de la prevención? las medidas de prevención que les hablaba hace un momento cuando hablaba de que la actuación tiene que ser inmediata y oportuna estas medidas de prevención que pueden ser por ejemplo la suspensión o perdón primero el cambio de puesto de trabajo del hostigador la segunda que es la suspensión del hostigador suspensión temporal hay otra que también puede ser el cambio del centro de trabajo del hostigado o hostigada estas medidas de protección las tiene que hacer el empleador inmediata y oportuna te dicen el principio el empleador está obligado es que no puedes tenerlos juntos un día más ¿se imaginan cómo va va a estar esa persona? he visto casos así casos de la vía real una chica denuncia a su jefe caso de la vía real una chica denuncia a su jefe ¿qué hace la empresa? en lugar de suspenderlo cambiarlo cambiarlo al al hostigador lo tuvo ahí como dos tres días y la chica que llamaba y que llamaba y que lo llamaba el inspector miren todavía estoy acá y el inspector le dice señorita pero usted ha comunicado a la empresa si ya he comunicado no hacen nada no quieren hacer nada y después en lugar de cambiarlo a él lo cambian a ella la norma te contempla ese supuesto del cambio de la de la persona instigada pero siempre y cuando ella ella te lo te lo te lo autorice te lo permita a quien tendrían que cambiar ahí es el hostigador o si no lo cambias de centro o de puesto de trabajo suspéndele temporalmente que la chica estaba desesperada entonces el inspector tuvo que actuar y no con este y seguro no con amenaza a la empresa oye si no lo cambias te voy a multar no 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 sino que simplemente fue y le dijo a la empresa tienen que hacer algo espero que no no lo hayan tomado como una amenaza pero la cambiaron a la chica y la cambiaron a la chica a un puesto ella vivía en una en una ciudad porque era esta empresa tenía varias varias locales distintas ciudades ella vivía en una ciudad y la cambiaron a otra ciudad cuando su ciudad de origen era en la plaza donde estaba más bien el instigador o el el hostigador no era de allí y él se quedó allí y lo dejaron allí al día a la chica perjudicándole económicamente y todo le quisieron mandar a otro lado y todavía dice hoy no pero la norma te dice que lo podemos la podemos cambiar si no te dice lo contrario pero lee el final también que te dice el final de la norma que te dice y fui el inspector este pero la multa fue alta y terminó en alta de infracción fue una una multa alta ¿sí? porque este esa medida de prevención debió hacerse rápido por eso te habla de la ese principio te habla de la inmediatez y oportunidad para implementar estas medidas de prevención y la otra es la medida de prevención la difusión de los canales sí seguro seguro que están obligados a que comuniquen a todos los trabajadores a todos los trabajadores miren la norma te habla prácticamente de estas capacitaciones pero esta difusión de canales por ejemplo la política las normas las empresas están obligadas a tener una política contra los tiramientos de eso esa política tiene que estar difundida a todos los trabajadores y que tienen que verificar que lo lean que el trabajador sepa de qué trata el hostigamiento sexual qué actos qué acciones tienen connotación sexual o qué actos o qué acciones tienen connotación sexista al final vamos a ver unos mitos que dicen no pues que el hombre siempre es hombre no esas cosas ya debemos dejarlos atrás eso ya eso se hablaba del machismo y toda esa cosa eso se hablaba antes antes ahora ya no ya no entonces esto de quién es responsabilidad del empleado todo distinto todo es del empleado quién evalúa el empleado quién capacita el empleado quién diagnostica el empleado quién toma la medida de prevención quien difunde los canales el empleado se dan cuenta de cuán importante es la prevención en el hostigamiento sexual pero también chicos con conocimiento de causa lo que te dice lo que nos manda la experiencia hemos ido a capacitar a veces a empresas grandes con cientos de trabajadores y hay trabajadores que ni siquiera sabían que la empresa tenía una política sobre el estudiamiento sexual ni siquiera sabían que a veces esos que bromas a tu compañero o compañera que tengan algún tipo de cara de condotación sexual o sexista no se puede hacer ah doctor pero yo me juego con mi compañera así y qué le dices ah que está guapa que hoy día ha venido guapa que no sé qué oye qué es eso ella de repente le digo porque es tu pata porque es tu amiga porque va a la fiesta en paz no te dice nada pero tú te has puesto a preguntarle tú te has te has te has preguntado si lo que tú le dices le gusta te has preguntado tú de repente ella no te dice porque ya bueno es tu compañera de trabajo o tu compañero no te quiere decir nada si no te dice nada pero no le gusta no le gusta el otro tú eres jefe sí qué le dices ah que que está bonita sí que que o no sé que que ese colorcito que que o que ese color del del color de los labios del lápiz labial no lo sé es tu subordinada o tu subordinada no te dice nada porque bueno o la jefa ah mira mira que que tu barbita está bonita se han dado casos porque nosotros hemos visto eso son casos casos reales pero a veces estos casos a veces no los conocemos nosotros que somos autoridad inspectiva porque el mismo trabajador o el mismo hostigado no no se acerca seguro con con temor por el temor nosotros no sabemos nosotros en el ámbito de la inspección del trabajo hacemos prevención también capacitamos mucha mucha prevención porque la sunafil ya cambió la sunafil ha cambiado mucho mejor dicho la inspección del trabajo ha cambiado bastante ya no es la inspección de fiscalización y multa no ya no ya no entenderla ahora si la inspección estaríamos equivocados si es mucha prevención porque a la inspección del trabajo lo que le interesa es que el empleador cumpla no multarlo el empleador cumpla con el trabajador eso es lo que le interesa la inspección entonces nosotros en el caso de activamiento sexual hacemos prevención empresas grandes medianas pequeñas juntamos a veces varios por ejemplo yo tengo una capacitación el próximo sábado en una ciudad de en Bagua que conocerán voy a hablar de con la cámara de comercio con agremiados de la cámara de comercio de Bagua y ahí voy a hablar de las normas sociolaborales y un tema también que voy a tratar es el tema de los seguimientos sexuales y otro día también vamos a hacer seguridad en un buen trabajo pero esta prevención para no salir del tema esta prevención como repito es netamente del empleador todos sus trabajadores deben conocer todos la política de la empresa sobre hostigamiento sexual todos deben conocer sin excepción y cuál es el procedimiento de investigación y sanción de hostigamiento sexual a ver en el ámbito administrativo vamos a hablar de eso en el ámbito penal no voy a hablar pero ya saben que eso se encarga del ministerio público ¿sí? el ministerio público y en el ámbito de administración y daño seguro por ahí en el ámbito civil ¿ya? en este caso vamos a hablar de este del ámbito administrativo a ver pero primero es el procedimiento interno el procedimiento interno del dentro de la empresa ¿quiénes son los órganos que intervienen? el comité o delegado oye ¿y de dónde salió esto? ¿de dónde apareció este comité o delegado de intervención frente al hostigamiento sexual? la norma te dice que las empresas tienen constituciones que tienen más de 20 trabajadores tienen que tener un comité de intervención así se llama comité de intervención frente al hostigamiento sexual y si tienen menos de 20 trabajadores es un delegado de intervención frente al hostigamiento sexual ¿y de qué se encargan estos? digamos órganos de intervención son los encargos de desarrollar la investigación y proponer medidas de sanción y medidas complementares para evitar nuevos casos de hostigamiento cualquiera de los dos ya sea comité o delegado y el comité está conformado por cuántas personas la norma te habla de cuatro dos dos trabajadores del empleador y dos mejor dicho dos personas que son designadas por el empleador y los otros dos son representantes de los trabajadores dos y dos paritarios dos y dos es lo que te dicen los nombres quienes más intervienen acá la oficina de recursos humanos o quien haga sus veces de ley ¿de qué se encarga? de recibir la queja o la denuncia y adoptar las medidas de protección ¿te acuerdas que hablábamos? interponer la sanción y las medidas algunas son medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento entonces la oficina de recursos humanos o quien haga sus veces también es fundamental como órgano interviniente en este procedimiento ah ya me había adelantado ¿cómo se determina si corresponde contar con un comité o delegado? dependerá del número de trabajadores del centro de trabajo si tiene más veinte o más trabajadores dice es obligatorio el comité de intervención frente a los hostigamientos y si tiene menos de veinte trabajadores corresponde que la empresa debe tener un delegado contra los hostigamientos sexual demás y cómo se elige eso y cómo se implementa esto la norma también te dice que tiene que por ejemplo para el comité tiene que seguir las líneas son los lineamientos tan igual como se conforma el comité de seguridad de salud y el trabajo el delegado igualito hay un procedimiento hay un procedimiento para implementar el comité de seguridad de salud y el trabajo o el delegado de seguridad de salud y el trabajo ese mismo procedimiento lo trasladamos al comité de intervención pretextinamiento sexual el mismo procedimiento eso te dice la norma ¿sí? ¿y cómo se inicia el procedimiento? ¿cómo se inicia? ¿cómo se inicia el procedimiento? puede ser de parte puede ser de oficio cuando es de parte a pedido de la víctima o a pedido de un tercero ¿se acuerdan que también habíamos comentado al inicio que habíamos recibido denuncias pero no de la misma persona que estaba siendo hostilizada hostigada sino de otra persona de un amigo o amiga de ella o de él pero sabía que esa persona su amigo o su amiga venía siendo hostilizada en un caso con el jefe o jefa para que no ¿ya? entonces si es de parte la denuncia la puede presentar la misma víctima o un tercero es más en la situación de trabajo cualquier persona puede presentar una denuncia puede ser verbal o puede ser escrita presencial o electrónica ¿sí? lo pueden presentar lo tendrían que presentar primero ojo no necesariamente es así ¿ante quién? ante la oficina de recursos humanos pero a veces no se hace eso a veces nos llegan las denuncias y a veces decimos oye y este y a esto ha denunciado a tu recurso humano no, no de pronto no se le rechaza la denuncia no se le rechaza porque no no se le va a decir no, primero tienes que ir a recursos humanos no, no, no se recibe la denuncia se atiende la denuncia en este caso de oficio es cuando ahorita estamos hablando del procedimiento interno dentro de la empresa ojo, no se confunden ya este procedimiento que estamos hablando es dentro de la empresa dentro de la institución con los órganos que hemos dicho anteriormente o el comité o el denegado entonces en este caso si es de parte la víctima puede ir a de recursos humanos o un tercero que conozca puede ir a denunciar ante recursos humanos verbal o escrito presencial o electrónico por correo puede ser y si es de oficio es cuando la misma institución conoce por cualquier medio los hechos que presuntamente constituyen hostigamiento sexual cuando en este caso la misma empresa o institución conoce entonces si tiene conocimiento sin haber tenido una denuncia pero tiene un conocimiento igual tiene que iniciar la investigación por eso te dice si el empleador toma conocimiento por otras vías de actos que constituyen una situación de hostigamiento se comunica de manera obligatoria a la oficina de recursos humanos es decir cuando te dice la institución conoce por cualquier otro medio de los hechos es porque no necesariamente de repente la oficina de recursos humanos no la conoce pero lo conoce el empleador como tal entonces se lo pasa a recursos humanos ellos son los que van ahorita vamos a ver ellos tendrían recursos humanos por eso la importancia de la oficina de recursos humanos en el caso de estudiamiento sexual veamos ¿qué más hay? ¿qué pasó? ahí esto ya hemos dicho acá ¿qué es lo que la denuncia ojo qué es lo que ante una denuncia se tiene que hacer cuando es a pedido de parte a pedido de la víctima se entiende que la víctima va a denunciar al momento de la denuncia te dice se procede a la lectura al acta de derechos de la persona denunciante este acta es muy importante recursos humanos tiene que saber tiene que tener un formato donde están todos los derechos de la persona denunciante en casos de detenimiento sexual ahí están todos los derechos que le asisten y están reconocidos en el reglamento de la ley en 17942 ¿sí? y una vez que le leas los derechos el denunciante sepa sus derechos para firmar este acta debe ser firmada por la persona denunciante ¿sí? si se trata de la víctima ¿para qué? para que conste que ha sido debidamente informado de todos sus derechos ¿sí? este acta es importante cuando la víctima denuncia ¿cuáles son los canales de atención médica? la norma también te habla de canales de atención médica por ejemplo la oficina de recursos humanos o lo que haga sus veces te dice en un plazo no mayor un día hábil de recibir la denuncia o la queja pone a disposición de la víctima los canales de atención médica por ejemplo uno canal de atención médica física mental o psicológica con los que pueden pueden mandarlos al psicólogo sí para que hagan un test por supuesto ¿eso se hace? seguro sí se hace es más la oficina está prácticamente obligados a hacer este tipo de de darle atención médica al denunciante de no contar de no contar con dichos servicios deriva a la víctima aquellos servicios públicos o privados de salud a las que ésta pueda acudir pero de todas maneras tiene que pasar atención médica física también seguro tres el informe que se emite como resultado de la atención médica física mental o psicológica es incorporado al procedimiento y considerado como un medio probatorio pero sólo si la víctima lo autoriza puede estar resaltado en rojo si la víctima no autoriza porque el resultado puede ser que sea muy ojo el resultado que salga puede ser que sea muy dañino para la persona que puede ser que ese resultado aparte que está dolida y dañado por la actitud del compañero del jefe que lo está hostilizando el resultado que salga de eso lo puede perjudicar más por eso la norma dice si la víctima lo autoriza pero seguro que es un medio probatorio importantísimo ¿sí? este ofrecimiento dice atención médica psicológica debe figurar en el acta que hablamos hace un momento en el acta de derechos ¿qué más? después ¿qué se hace? la oficina de recursos humanos o lo que haga sus veces este es en el caso de las medidas de protección ¿quién es? ¿se acuerdan que hablábamos de medida de protección? ¿quién es el que dicta la medida de protección en la oficina de recursos humanos? miren lo que hablábamos cuando hablábamos de inmediatez y oportunidad ¿se acuerdan del principio? de la actuación inmediata y oportuna ¿de quién? de la institución en este caso del órgano que es la oficina de recursos humanos norma te dice en un plazo no mayor de tres días hábiles de interpuesta de la queja de la anuncia dicta y ejecuta medidas de protección a la virtud en el caso que les comenté caso de la vida real cuando la chica la mueve a otro centro de trabajo distinto y lejano desde donde ella trabajaba creo que fue a los cinco o seis días ¿se imaginan? ha estado la chica cuatro o cinco días más con el con el hostigador al costado y que pasaba por ahí que la miraba mal y que le daba indirectas y todo ella misma nos contó la norma que te dice en un plazo no mayor de tres días hábiles ahora no sé si la norma está correcta cuando te habla de días hábiles no lo sé pero la norma está así mayor de tres días hábiles y aquí está supuesto uno rotación o cambio del lugar del presunto hostigador lo pueden cambiar al presunto hostigador lo pueden cambiar a otro centro centro de trabajo suspensión temporal del presunto hostigador es una suspensión imperfecta no trabajo no me pagas es no trabajo no me pagas o es no trabajo pero me pagas es una suspensión imperfecta la perfecta es no trabajo no me pagas la imperfecta es no trabajo pero me pagas porque el que lo está suspendiendo es el empleador pero justamente porque hay una investigación la tercera es la rotación o cambio del lugar de la víctima siempre que haya sido solicitado por ella pero en el caso el caso que le planteé ella no había sido no había solicitado la determinación fue de la misma empresa te vas para allá para que no tengas problemas con él te vas a otro sitio pero ella nunca lo pidió a mí me encontré le dijo pero cómo me van a mandar ustedes allá este y quién me va a cubrir yo no soy de allá tengo que pagar cuartos tengo que pagar alimentación y todas esas cosas pero eso es importante eso de que ella o la víctima lo haya solicitado si no no va y por allí también fue la multa por allí por allí también fue cuatro solicitó el órgano competente para la emisión de una hora de impedimento de acercamiento ya pues cuando se pide algún tipo de impedimento para que se acerque la persona que está hostigando que no se puede acercar mejor dicho y otras medidas que busquen proteger al asegurar la víctima al estar de la víctima estas son las medidas de protección que están ganando y esto tiene que ver esta medida de protección tiene que ver con la este con la inmediatez y oportunidad y cómo se investiga y sanciona el estudiamiento ojo estamos hablando del procedimiento interno de la empresa dice la oficina de recursos humanos en un plazo no mayor de un día hábil de recibir la queja corre traslado al comité para el inicio de la investigación un día plazos son cortos este comité que más durante la investigación de respeto del debido procedimiento hasta el principio el principio del debido procedimiento que hablamos que más cuántos días tiene este comité quince días él dice quince días calendario de recibir la queja o denuncia para que investigue pero va a tener que darle un plazo razonable para que el investigado formule sus descargos debido al procedimiento debido al procedimiento y después va a emitir un informe con las conclusiones de la investigación con las conclusiones de la investigación va a describir los hechos medios probatorios que hayan acopiado va a valorarlos va a proponer la sanción o archivamiento pero debidamente motivado motivación motivación y la motivación también está dentro del debido procedimiento ojo la recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos puede recomendar otras medidas para tratar de que esto no vuelva a pasar eso va en el informe del comité después cuando llega el informe con las conclusiones de investigación en un plazo máximo de un día hábil se pone el conocimiento del órgano sancionador del órgano sancionador que la oficina de recursos humanos obtenga a sus veces sí el primero el que investiga ojo el que investiga es el comité o el delegado y quien va a sancionar ya es la oficina de recursos humanos este comité o este delegado va a proponer eventualmente una sanción o eventualmente un archivo ¿ya? si propone la sanción el que va a tomar el caso es el órgano sancionador y el asesor de recursos humanos ¿cómo lo puede sancionar? puede sancionar puede ser sancionado con amonestación suspensión ¿sí? ¿cuánto tiempo tiene el órgano sancionador para emitir su resolución? 10 días dentro de estos 10 días el órgano sancionador le puede correr traslado al quejado denunciado y al presunto hostigado un plazo también para que presenten sus alegatos alegatos finales seguro este plazo debe ser determinado por cada institución entonces después de estos 10 días ya tiene que salir una resolución la sanción aplicada así como a otras medidas para evitar nuevos casos de estigamiento sexual esto ya lo hace el órgano sancionador ojo lo tienen claro quien investiga es el comité o el delegado de intervención frente al estigamiento sexual quien sanciona a propuesta de este comité o de este delegado de ser el caso de ser el caso de que propone sanción en la oficina de recursos humanos qué pasa con las empresas de tercerización o intermediación de servicios aquí se dan unos supuestos interesantes quién es el encargado de investigar por ejemplo vamos a poner el supuesto 1 cuando el presunto hostigador labora para una empresa de intermediación o aterrización de servicios y la presunta víctima forma parte de la empresa principal o usuario ojo el hostigador es de una empresa distinta y la víctima es del principal quien investiga la denuncia primero se formula ante la empresa principal y la investigación también está a cargo del comité o delegado de la empresa principal de la empresa principal y el procedimiento va a seguir va a seguir vamos a ver otro supuesto cuando la presunta víctima de aterrizamiento sexual labora en una empresa de intermediación de interselección de servicios y el hostigador es parte de la principal lo contrario ahora el hostigador es de la empresa principal y la víctima de la empresa intermediación o tercerizador también la denuncia se formula también ante la empresa principal informa a su vez si recibe la empresa principal pero se lo va a trasladar a la empresa intermediadora ¿por qué? porque el personal y el trabajador es del tercerizado o de la empresa tercerizadora o de la empresa intermediadora ¿sí? la empresa principal lleva a cabo el procedimiento de investigación y sanción lo otro es la va a informar Teresa ojo es la información nada más pero ¿quién va a investigar en la empresa principal? tres cuando el presunto hostigador y la presunta víctima laboran cuando ninguna de las dos es de la empresa principal existen dos o más empresas tercerizadoras o intermediadoras y la y los hostigamientos entre trabajadores de esas empresas que no tienen nada que ver o que esos trabajadores no son de la empresa principal ¿sí? ambos son de los o es de tercerizadora o es de intermediadora la denuncia está aquí se presenta ante también la empresa principal esta también traslada en un plazo no mayor a un día hábil traslada la queja a la denuncia o la denuncia a la empresa que pertenece el presunto hostigador ¿sí? el procedimiento de investigación no implica el reconocimiento del vínculo laboral con la empresa principal por supuesto ¿sí? porque ellos pertenecen a otra a otra a otra empresa sin nada que ver comunicación al ministerio de trabajo todas las empresas que tengan este casos de hostigamiento sexual tienen que comunicar al ministerio de trabajo en un plazo no mayor de seis días hábiles de recibida la denuncia la recepción de la queja el ministerio por parte del trabajo el ministerio de trabajo el inicio de una investigación o sea mejor dicho ¿qué es lo que va a comunicarle al ministerio de trabajo a la empresa que ha recibido la denuncia y que ya ha iniciado la investigación que ha iniciado la investigación la investigación interna es lo que estamos hablando ¿sí? y después de la investigación después cuando termine la investigación también está obligado a comunicarle la decisión ¿cuál fue la decisión? ¿se archivó o se sancionó? también ambas cosas tienen que ser comunicadas al ministerio de trabajo ¿se puede recurrir a otras instancias? a ver ¿seguro? seguro que sí porque la norma también te dice así ¿qué opciones tiene el trabajador que es víctima de estiramiento sexual? puede accionar puede decirle a su mismo empleador que cese los actos de hostilidad con una carta recuerda el artículo el artículo del tubo del tubo del tubo 003-97-TR el tubo del tubo del tubo del tubo de 728 se habla que los actos de hostilidad tienen que el trabajador al sentirse hostilizado tiene que solicitarle al trabajador que cesen esos actos de hostilidad entonces puede decirle directamente o puede decirle a través de la vía judicial ¿sí? para que un juez le diga empleador tienes que cesar esos actos de hostilidad o la otra es que si ya no quiere puede pedir que se le indemnice y se da por despedido despide en directo ¿sí? se da por despedido se da por despedido y pide indemnización aquí no es exigible la comunicación al empleador por acto de cesen hostilidad en ningún caso se puede exigirse como requisito de procedencia en este caso la demanda haber recorrido previamente el procedimiento de investigación y sanción no el juez no te va a decir si investigaron o no investigaron ese hostilamiento sexual no te va a decir eso no se necesita no hay requisitos ten en cuenta es nulo el despido o la no renovación del contrato de trabajo por razones vinculadas a la presentación de una queja de hostigamiento sexual en el trabajo la interposición de una demanda denuncia o reclamación por dichos motivos o por la participación de este tipo de procedimientos como testigo a favor de la víctima sí es verdad este es un despido nulo si por una presentación de una de un trabajador presunta víctima de que está siendo hostilizado sexualmente y que por esa denuncia que haya hecho lo van a despedir o no le van a renovar el contrato se presume que ese despido o esa no renovación es por la queja o la denuncia que presenta o por la denuncia o por una demanda que es interpuesta en la vía judicial es un despido nulo y veamos como les dije ámbito administrativo lo ves una fil penal lo de la fiscalía de ministerio público civil seguramente a proceso judicial y que la inspección como investiga la inspección del trabajo requisitos de la demanda un hecho importante aquí un requisito es el levantamiento de la reserva de identidad ¿sí? porque si no a ver el protocolo también te habla normalmente el que denuncia antes una fil en caso de estiramiento sexual tiene que levantar su reserva de identidad porque es un caso puntual pero no es un caso para todos no va a investigar de todos los trabajadores no todos los trabajadores están siendo utilizados sexualmente pero ¿qué pasa si el trabajador no levanta su reserva? la Sunafil le va a pedir para que en un plazo de dos días subsane y levante su reserva ¿qué pasa si el trabajador no lo hace? ¿ya se va al archivo? no, no la norma tampoco te dice eso se va a continuar con la denuncia pero siempre guardando la reserva del caso ¿sí? siempre guardando la reserva no es que ya la descartas o la declaras improcedente la denuncia porque no levantaste su reserva de identidad no es así ¿ya? ¿qué te pide medio probatorio seguro descripción de los hechos miren en esta descripción de los hechos tiempo y lugar ¿se acuerdan del principio de revictimización? ya pues si la denuncia la presunta víctima va a detallar cómo han sido las cosas y después el comité o el delegado le va a volver a preguntar cómo han sido las cosas no ya no si esa esa persona ese trabajador lo tiene acá en su mente todo lo que ha pasado todo lo que le han hecho todo lo que le han dicho y no no le va a gustar estar repitiéndolo una, dos, tres, cuatro veces esa es la reutilización se genera la orden de inspección ¿sí? esta debe ser ni bien recibida la orden el mismo día te dicen la norma que se tiene que actuar el mismo día las y si hay acá empleadores no lo sé pero si van a ver este video buenos empleadores tengan mucho cuidado ¿verdad? por eso es importante el deber de prevención la prevención del hostigamiento sexual ¿por qué? porque las infracciones por hostigamiento sexual son de carácter insubsanables por cuanto constituyen actos de violencia que afectan la dignidad e integridad de la persona humana cuyo daño no puede ser revertido claro pues a ver chicas y chicos cuando te habla de infracciones que ya son insubsanables quiere decir que va a haber sanción de todas maneras de todas maneras va a haber sanción ¿sí? y peor si la ZUNAFIN ojo lo que quiero es que entiendas la ZUNAFIN no ve como tal no ve el no va a investigar como tal el hostigamiento como tal sino el procedimiento que se haya llevado adelante o que la empresa haya realizado que si tuvo ese deber de prevención para que eso no pase eso va a haber la inspección del trabajo y si no tuvieron ese deber de prevención ojo y este deber de prevención es de la ley de seguridad del salón del trabajo y lo estoy trasladando acá este deber de prevención es netamente del empleador en este caso estas infracciones son declaradas tienen carácter insubsanario no se puede insubsanaria entonces quiere decir que va a haber una sanción por eso es la importancia de la prevención hay infracciones leves por ejemplo no cumplir con la obligación de comunicar al ministerio de trabajo lo que estábamos diciendo es una infracción leve grave no llevar a cabo las capacitaciones grave hablábamos de capacitaciones también hace rato sancionadores muy grave aquí hay varios los actos de estilidad y estigamiento sexual no adoptar las medidas necesarias para prevenir es prevención no iniciar el procedimiento de investigación lo que estamos diciendo no otorgar no otorgar de forma o dice no otorgar u otorgar de forma inoportuna se acuerdan del principio de inmediatez y oportunidad es una infracción muy grave por eso les dije que en el caso de la vía real que les comenté cuando la medida de protección fue después de los cinco o seis días fueron hábiles por ahí les cayó por ahí hubo sanción como veinticinco 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 no cumplir con la emitir con la obligación de emitir la decisión que ponga fin al procedimiento está todo es el procedimiento lo que va a ver la inspección acá es que la empresa realice primero realice el procedimiento de la investigación segundo ese deber de prevención eso es lo que va a ver la inspección y si no haces eso no haces el deber de prevención no haces llevado el procedimiento de la seguridad que va a haber sanciones este cuadrito lo podemos encontrar en internet va a depender de los números afectados de los trabajadores número de trabajadores afectados y vamos a cerrar con esto con unos mitos y verdades que esto lo he bajado de del Ministerio de Trabajo pero esto es creo de una guía del Ministerio de Trabajo a ver ¿cuál es el primer mito? el hostigamiento sexual es un problema poco frecuente y solo afecta a ciertos lugares de trabajo eso es falso falso de toda falsedad ¿cuál es la verdad? el hostigamiento sexual es un problema muy común en los lugares de trabajo y es minimizado se piensa que el acoso sexual no constituye una forma de violencia pero sí es violencia ya hemos visto además cuando se produce un chantaje sexual se guarda silencio otro mito en realidad los hostigadores no quieren ofender a la víctima ¿es verdad eso? no no creo se trata solo de un malentendido o una malinterpretación motivada por la extrema sensibilidad de la víctima esto lo hemos visto en casos que le digo en una capacitación que no es una empresa grande ¿sí? ¿y cuál es la verdad? cualquier conducta sexual que afecte a la víctima puede ser considerado hostigamiento esa es la verdad otro mito la víctima provocó al hostigador con sus gestos su forma de vestir esto es un terrible error terrible error terrible falsedad o sea que porque viene no sé un vestido corto una mini falda que ya está este provocándole al hostigador no, no, no no le dice la verdad el respeto no está condicionado a determinados factores se trata de un derecho de hombres y mujeres lo que hablábamos al inicio o casi al inicio habitualmente las mujeres víctimas son consideradas responsables de esta clase de actos todo ello forma parte de los estereotipos y prejuicios de género que se encuentran en las de los empleadores polegas o incluso de autoridades administrativas y juicios otro mito las conductas sesionadas por la ley son las acciones por lo tanto las miradas o comentarios no constituyen violación de los derechos falso de toda falsedad hablábamos de las miradas lascivas recuerdan esas miradas que con la mirada te estoy desvistiendo tiene connotación sexual seguro toda conducta de naturaleza sexual no bienvenida y rechazada es acoso sexual es la verdad otro mito las denuncias son una forma de venganza de las mujeres falso ¿cómo que venganza? ¿cuál es la verdad? lo que sucede es que existe tolerancia frente a los casos de hostigamiento sexual pues se considera este tipo de conducta forma de expresión masculina de machismo chismo no tanto es así otro mito los hombres son así hay que comprenderlo machismo puro la naturaleza masculina es así machismo puro falso verdad esta creencia forma parte de los prejuicios estereotipos de género que también afectan a los hombres seguro la creencia de que los hombres tienen un mismo instinto sexual particular justifica este tipo de conductas claro claro el último mito solo las mujeres jóvenes detractivas pueden ser acosadas sexualmente no pues tampoco 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 eso es falso ¿cuál es la verdad? el hostigamiento sexual puede darse contra cualquier persona independientemente de lo que hablamos de su edad sexo aspecto físico pensar que solo puede dirigirse a un tipo de mujer supone desproteger a todas las demás e incluso a hombres que pueden sufrir actos de acos sí es verdad y esto que tan rojito es lo que les decía esta es la cuarta vez que lo repito la OIT considera además que este tipo de conductas constituye un problema de seguridad y salud en el trabajo que debe ser tomado en cuenta por el empleador a fin de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores cuando yo hablo con los empleadores sobre seguridad de salud en el trabajo siempre les digo vean a la seguridad y salud en el trabajo como una inversión no lo vean como un gasto miren y ahora estamos agregando o la OIT mismo habla de que parte de la seguridad de salud de trabajo son estas conductas de estiramiento sexual ¿por qué? porque van a afectar la salud del trabajador que está siendo estirado entonces ¿quién es el responsable? ¿quién es el responsable de que esto no suceda? el empleador y en la ley de seguridad de salud de trabajo ¿quién es el principal responsable? el empleador ¿y qué te dice que hay que hacer? prevención mucha prevención esa prevención que lo vean como inversión no como gasto porque después pueden haber cuando ya pasa pueden haber sanciones administrativas que son multas y muy altas a veces puede haber un proceso penal podría haber una condena en el ámbito penal podría haber indemnización por daños y perjuicios ámbito civil eso es gasto yo siempre les digo eso a los empleadores algunos sí me entienden espero que los otros también me entiendan eso les digo cuando hablo de seguridad bueno muchas gracias y aquí nos nos quedamos son las nueve cuarenta y dos muchísimas gracias profesor por esta gran ponencia ha sido muy interesante y hemos visto incluso de forma didáctica algunos casos específicos en esta medida vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas hemos ido recopilando las preguntas más pertinentes para el tema en cuestión pasamos con la primera doctora Yanela nos indica doctor si el flujo es si el flujo es recibe la denuncia al comité y luego pasa a recursos humanos y luego se archiva en recursos humanos ¿qué debería hacer el comité? la pregunta buena primero que la denuncia no debería llegar primero al comité debería llegar primero a recursos humanos y recursos humanos pasarle al comité para que investigue pero en este caso que seguramente se puede dar no digo que no la denuncia llegó al comité el comité comunicó a recursos humanos lo que tuvo que hacer recursos humanos es de repente con un documento formal regresarle al comité para que investigue ahora si se allí si se ojo si se archivó sin investigación y ahí era la Zona Fil porque Zona Fil recibe supuestos de que cuando el empleador no conoce pero llega primero a Zona Fil entonces Zona Fil le traslada al empleador para que investigue ojo lo que quieres que me entienda por partes y podría ser un caso parecido miren se dan casos de que la víctima viene de frente a Zona Fil Zona Fil le traslada al empleador esa denuncia para que el empleador inicie el procedimiento ¿cuál es el procedimiento? recursos humanos se lo pasa al comité para que investigue sin perjuicio de ello no quiere decir que Zona Fil ya se lava las manos y se lo pasa al empleador no, 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 no Zona Fil va a investigar igual Zona Fil va a investigar igual en el caso que dice la doctora en el caso que dice la doctora la denuncia llega al comité el comité se lo traslada a recursos humanos lo que tiene que hacer es que el comité el recurso humano tiene que devolverle para que el comité investigue y si no lo hace Zona Fil va a ir seguro ¿por qué no inicias el procedimiento? ¿cómo sabes por qué lo has archivado de frente? no, que no hay responsabilidad ¿cómo sabes tú que no hay responsabilidad? si nunca se investigó ¿se entendió? muchas gracias profesor por su respuesta la siguiente pregunta es una pregunta muy interesante nos indica ¿hay algún criterio administrativo para determinar que una mirada sea lesiva? ¿me parece complicado probar o solo se necesita la declaración de la víctima? es complicado seguro puede ser complicado pero sí para eso se va a investigar ojo pueden haber testigos pueden haber testigos y si la víctima ha sido más diligente por decirlo así por ahí tiene una foto no sé así frente a frente o personas que trabajan a los costados testigos es un poco medio complejo se podría ver ¿cierto? se podría decir pero no es imposible de poder demostrarlo no es imposible seguro seguro que los testigos van a apoyar van a ayudar mucho lo que pasa es que caso de la vía real algunas víctimas han propuesto testigos y que en su momento dijeron sí, sí yo voy a testificar pero cuando fue la se inició la investigación calladitos nadie dijo no, no, no no voy a testificar hemos visto casos así en dos oportunidades he visto yo cuando la la presunta víctima mayormente son mujeres solamente yo he visto en mi en mi en mi experiencia he visto un caso de varón a varón pero mayormente son mujeres este el en este caso la la víctima había presentado dos testigos y que supuestamente ella ya había conversado porque eran sus compañeros del costado era una entidad financiera me acuerdo se saben como los analistas este ellos trabajan así pegados pegados ¿sí? y sus compañeros del costado le habían dicho sí yo voy a testificar nunca testificaron ¿qué pasó el camino? no lo sé no lo sabemos pero esos casos pasan muchas gracias profesor y en esa medida ¿puede haber por ejemplo una sanción a un presunto hostilizador solamente con una declaración de la de la víctima? se tiene que investigar la pregunta es buena pero para eso está la investigación para eso para eso se elige un comité y el comité todo es totalmente neutral recuerden que son dos del empleador y dos del trabajador ojo para eso está la investigación no basta solamente con el decir pues este oye mira me está me está acosando no por eso cuando te presentan la denuncia en Zonafil te pide que ajunte medios probatorios eso es en el ámbito de Zonafil pero cuando vas a denunciar también en la misma ante la misma empresa seguro medios probatorios y seguro pues en hostigamiento sexual les soy sincero con la experiencia que hemos visto casos siempre hay medios probatorios no he visto ninguna denuncia que no tenga que no haya tenido que solamente haya sido la versión de la víctima no ha habido chat correos mensajes de texto sí sí seguro siempre al menos de las que hemos visto ninguna era solamente la versión de la víctima ninguna profesor muchas gracias la siguiente pregunta una pregunta muy interesante nos dice si hubo una investigación interna de la empresa pero hubo una lesión al debido proceso por ejemplo no se notificó de forma válida al presunto oscilizador Zonafir podría colocar una sanción o envía que se realice nuevamente en la investigación no la sanción va por no por no respetar el debido procedimiento porque no se hizo no se hizo el debido procedimiento ahora ese debido procedimiento qué tal si se cae eso de eso esta o sea en este caso es el investigador no se le dio su derecho de defensa la sanción se viene bajo todo oye por qué no respetaste tú por qué no hiciste bien el procedimiento estás obligado la empresa está obligada a respetar ambas partes tampoco es porque el hecho de que ya te están acusando de hostigador tú también tienes el derecho de defensa tienes derecho a defender ojo le digo le repito lo que ve la zonafir es el procedimiento si se realizó bien o no perfecto doctor muchas gracias y en este caso por ejemplo si es que se realizó de forma incorrecta el procedimiento se coloca la sanción pero también hay una medida para que se vuelva a realizar el procedimiento de inspección o concluye y ya no se puede reabrir otra vez mira no he visto un caso así pero a ver siguiendo la lógica el procedimiento inspectivo ojo la orden de inspección se va a generar para que para el inspector va a investigar si ese procedimiento interno de la empresa se llevó bien o no esa orden de inspección tiene un plazo tiene un plazo si esa orden de inspección termina en una sanción puede ser que el inspector este en este caso el inspector va a proponer tendría que proponer la sanción ya no podría decirle al no podría decirle al al empleador si ya se inicia o no inicia otro procedimiento no creo que esté dentro de la facultad del inspector va a depender de la misma empresa de la misma empresa ¿por qué? porque si hubo una una este una orden de inspección puede haber otra y podría haber otra sanción no está cerrada no es que ya una sola vez puede ir un inspector y eso sigue abierto no 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 puede ser que la misma la misma agraviada diga mira no sé la misma agraviada puede ser que diga esto se está cayendo porque mira no se respetó eso ah bueno han investigado bien veía una sanción pero la misma agraviada pide que se investigue de nuevo que se tendrá que investigar de nuevo tendrá que investigarse de nuevo una nueva orden ¿sí? eso no está no está eso está permitido por la norma perfecto profesor muchas gracias por su respuesta la siguiente pregunta es en el caso de grupos empresariales donde existe movilidad de personas entre empresas vinculadas ¿cómo se determina la responsabilidad y competencia para la investigación cuando el presunto hostilizador pertenece a una empresa del grupo y la víctima a otra? parecido al caso de intermediación con terciorizador siempre el que va a investigar la principal es un grupo es un grupo de empresas yo lo entiendo así grupo de empresas pero cada una es cada empresa es distinta lo que lo que se tendría que hacer bueno cada empresa tendría que tener su delegado su comité pero si por A o B hay vinculación siempre una de ellas va a ser la que investiga en el caso de intermediación y terciorización ya hemos visto tres supuestos cuando los investigadores de la empresa principal y la víctima de la empresa tercerizadora intermediadora o lo contrario o las dos son del del tercerizador o intermediador intermediador perdón pero va a investigar la empresa usuaria seguro acá también podría ser así es una vinculación son varias empresas pero están vinculadas pero en un primer momento son empresas distintas pero si se vinculan y trabajan por ejemplo en el mismo edificio ¿sí? trabaja empresa A y la empresa B ¿sí? una de ellas no hay como tal una norma pero podríamos llevarlo como el tema de la tercerización y intermediación seguro perfecto profesor muchas gracias pasamos a las últimas preguntas nos dice doctor en el mismo flujo presentado ¿aplicas si fue ese hostigamiento laboral como por ejemplo el empleador cuando te hace hincapié que debes trabajar más rápido o te habla en un tono grotesco pero no tiene nada que ver con connotación sexual o sexista sí efectivamente está diciendo respecto a un hostigamiento laboral no, no, no no tiene nada que ver el hostigamiento laboral es distinto definitivamente sexual la siguiente pregunta va por el ámbito de hecho público nos dice al trabajador hostilizado se le instaura un PAT a cargo del secretario técnico o es a cargo del jefe de recursos humanos nos dice en el ámbito público el que investiga es el secretario técnico cuando se se le inicia un PAT a ver perdón perdón déjeme en el sí la secretaria técnica sí sí estaba pensando en voz alta en la a la secretaria técnica del procedimiento efectivo del procedimiento administrativo disciplinario al STPAD PAT aquí en el sector público es que la oficina de recursos humanos lo que hace lo que hace o la que hace sus veces te dice le va después que recibe la queja le va a comunicar al secretario técnico es un PAT es un PAT ya le va a comunicar le va a correr traslado de la queja o la denuncia al a la secretaria técnica y este va a investigar sí va a investigar la norma te habla de quince días calendarios para que presente un informe de precalificación un informe así te habla la norma o sea quien va a investigar acá es la secretaria técnica es en el ámbito público ojo ámbito público ¿sí? es lo que se llama también la investigación preliminar muchísimas gracias doctor la última pregunta nos dice buenas noches doctor buena ponencia ¿podría detallar un poco más sobre cuáles serían las sanciones más fuertes por hostigamiento sexual en empresas o compañías? ah las sanciones van a variar es por la cantidad de miren va a depender si es pequeña empresa o es están en el otro régimen no MIPE que le llamamos nosotros están en el cuadrito que les puse va a depender primero de la del tipo de empresa y segundo la cantidad de trabajadores va a depender va a depender porque no no es para todos igual si los en el cuadrito que les pasé que lo pueden descargar si están en internet esa es información pública ahí se puede se podría dar cuenta va a depender efectivamente doctor muchas gracias por esta gran ponencia en particular son las mejores que hemos tenido aquí en juris.p y en nombre de nuestra institución y de todos los asistentes quiero expresar ya habiendo contestado todas las preguntas mi más sincero agradecimiento al magistrado César Carrasco Silva por su magnífica presentación en esta sesión de prevención identificación y sanción de los llegamientos sexual y acoso laboral estrategias prácticas y desafíos de la fiscalización ha sido un verdadero honor escucharlo dictar una sesión tan didáctica y tan interesante muchísimas gracias doctor muchas gracias muchas gracias a ustedes hasta la próxima